Acá estamos con Joe en Burlington y estaba hablando de que él en Costa Rica, por temas de familia, subió más o menos 8 kilos, ¿verdad? ¿no? Pero vos siempre estabas en forma y eso no te gusta, te incomoda, ¿verdad? Entonces ahora yo le decía, bueno mirá, lo que vamos a hacer es un cambio. Vamos a hacer té o café, sin azúcar, sin leche, sin miel, sin edulcorante, hasta las 11 de la mañana. O sea, vos vas a comer, ponele que comes 7 y media, 8, ¿verdad? 8 pm, dejás de comer 8 y media pm y a las 8 y media pm cerrás la ventana de la ingesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? No comes nada más, nada más, solo líquidos, agua, té, café, ayuno y empezás así ya con el ayuno y de 8 y media. Si ponele que dejás de comer 7 y media u 8 y media, de 8 y media a 8 y media, ya son 12 horas. Y después si lo haces hasta las 11, 8 y media, 9 y media, 10 y media, 11 y media, ya son 15, 16 horas. O sea, con eso solamente vas a bajar un par de kilos. No te puedo decir qué, cuántos kilos vas a bajar, porque eso depende del ejercicio que vos hagas y de cuando abrís la ventana de la ingesta, o sea, cuando empezás a comer cosas sólidas, ¿qué comes? O sea, si te comes una media luna con jamón y queso, bueno, eso, los carbohidratos no van a ser tan beneficiosos para tu cuerpo. Pero si comes proteína, por ejemplo, tenés hambre, comete una pata de pollo. Tenés hambre, comete un pedazo de carne o de jamón o de panceta o de queso, vegetales los que quieras. Y la fruta, la fruta la vamos a comer después en el día, porque la fruta lo que hace es subir la insulina. Entonces vos lo que querés mantener es la insulina baja para que siga trabajando el ayuno intermitente. Entonces mantenemos la insulina baja si no comemos, la fruta la podés incorporar más tarde. Entonces, por ejemplo, a las 11, ponele que tenés mucho hambre, a las 11 de la mañana podés comer una feta de queso, una feta de queso o jamón. También podés decir, bueno, mirá, voy a tomarme un té, voy a tomarme un vaso grande de agua. Y después vas a ver, ¿es hambre lo que tengo? ¿es ansiedad? ¿Qué es lo que tengo? Así que, entonces, ahí lo vas a ver. Y después vos, en mi grupo de Yo Pudo os podés, la gente se pesa todos los viernes. Y es increíble, hacen 3, 4 cambios y la gente baja de peso. Ahora, obviamente siempre tenés que estar hidratado, tenés que mantener la proteína, la ingesta de proteína. Pues si no... Porque pierde musculo. Claro, claro. Entonces, así que vamos a empezar con eso. Obviamente yo hago ayuno intermitente con el mate, pero lo podés hacer porque en Costa Rica, Yo es costarricense y no se toma mate. ¿Se toma mate? No tanto, la verdad, sí, no lo tomamos. Pero bueno, o sea, sí hay gente que lo toma, pero no es común, digamos. Claro. Además, tal vez el té o algo por el estilo. Claro. Pero lo más importante es no tomar ni té ni café con leche. Así que mucha gente dice, ah, pero yo me tomo mi cafecito con leche. Bueno, eso no es ayunar, porque el ayuno tiene que ser solamente con agua, té, café, sin leche, sin azúcar. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar eso. Hoy es 2 de diciembre. Empezamos con todo y chequeemos en unos días a ver cómo te va. Vale. Dale. Terraza. Beso.